¡Hola! Me llamo Britt. Y me llamo Tessa. Estamos haciendo un maíz maya y la bebida de chocolate. Aquí están los ingredientes. Javina de maíz y vainilla de vainilla. Miel, agua y cacao en polvo. Revir primero la vaina de vainilla. Me llamo el cacao en polvo con agua caliente. Me llamo el cacao en polvo con el cacao y la bebida de vainilla. mezcla en la licuadora. Ahora tenemos todos los ingredientes mezclados con agua melana. Seguimos con agua. Seguimos para la licuadora. No. Seguimos con agua. No se veamos. No se veamos. Tendremos que la licuadora. La licuadora, la licuadora. Más de alta calma. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.